¡Gracias! Una vez me dijo uno muy sabio, una leyenda de su especie El mejor de los ricos dijo, sabe ser un buen pobre La necesidad de ser humano, trecho, dulce, comida y vano Y el pobre defender su derecho a laburar ¿Para qué tener un jeep si te cagas en el slip? ¿Para qué una noción si no tienes corazón? ¿Para qué un gran imperio si no tienes criterio? ¿Para qué más corredores si son todos robadores? Trabajas para el tirano, nunca ayudas a tu hermano Trabajas toda una vida para no tener comida Si subí otra escalera, la caída será más fea No ayudas a los demás, siempre quieres más y más ¿Para qué tener un fundo si te cagas todo el mundo? ¿Para qué una esposa rubia si la gente te repudia? ¿Para qué dicen otras cosas si hay otras conesposas? ¿Para qué dicen otras cosas si no tienes razón? ¿Para qué dicen otras cosas? ¿Para qué dicen otras cosas si no tienes theirs? ¿Para qué dicen otras cosas si no tienes razón? Para las fronteras donde vivas en la plaza Deja que te caería en la casa Deja que te caería en la casa Pueblo de la ciudad de mi casa Deja que vos querés en el verano Un placer de los niños en el medio de los niños Para las fronteras donde vivas en la plaza Para que cuentes dan weeks If you wanna fucking mais Tú me pagas con la ni But you wanna fucking mais Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Y nada de timidez, parece no saber cuando llega su adultez Peinando la muñeca Dando vuelta a la peluca Pelando los cables Rallando la papa Que ha dado la hora Mostrándola y la joy Bajeros en la cabeza que le dan su certeza Te mira a través, caminando al revés Con su modo de pensar, ultra nefasto Se les salen los choros, los choros del canasto Con toda tu indolencia y con toda tu carencia La gente ya te mira y ya pierde la paciencia Con toda tu ignorancia y toda tu arrogancia Mamada y pendejada son las dos pedacias Rallando la muñeca Dando vuelta a la peluca Pelando los cables Rallando la papa Y ha dado la hora Mostrándola y la joy No cree en la ciencia No tiene paciencia No cree en la creencia Pero si en la apariencia No cree en sus amigos Dicen que son aturdidos Cree que todos los presiden Pero él nada consigue En vez de apoyar Siempre se pone a velar Cuando algo hay que hablar Solo es para reclamar Con las otras opiniones Siempre tiene restricciones Se cree nuestro jefe Pero solo supe que trece Peinando la muñeca Dando vuelta a la peluca Pegando los cables Rallando la papa Y ha dado la hora Mostrándola y la joy Siento que él no se percata Que camina a cuatro patas No es mala persona Y nos dice muchas bromas Es un tipo puñonrado Solo es desequilibrado Un pequeño tratamiento Bien la haría en el momento Yo tengo creencia Que él va a cambiar Y que va a dejar La muñeca de peinar Con cariño y amistad Él debe recuperar La alegría a sus caros Y las ganas de cantar Peinando la muñeca Rallando vuelta a la peluca Pelando los cables Trabalhando la papa Y ha dado la hora Mostrando la ilacho O Y ¡Suscríbete al canal! 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 Guagua panameña, guagua brasileña, guagua alasqueña, guagua racameña La salvadoreña, la puertorriqueña, guagua arigeña, porteña, isleña Guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua Boma bordolesa, boma volantesa, boma japonesa, boma portuguesa Boma libanesa, boma pongoresa, boma taintlandesa, puyalesa, finlandesa La bala, la guerra, la bala. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.